Yo Yo Que cuando me enamoro temo por la soledad Me cuesta decir lo que siento y no te puedo hablar No me atrevo a soñar Tú Que sabes el valor que tiene la palabra amar Que dices todo lo que sientes sin callar Como lo hace el mar Puedes mostrarme el camino, lo sé Eres mi calma, mi fuerza y mi fe Voy a creer cada vez más en los milagros Hoy vuelvo a empezar Voy a volar hoy con más ganas Antes que el miedo me oxide las alas Hoy me levanto y vuelvo a empezar Yo Con la injusticia, el miedo y bronca que me hacen llorar Me encierro, no me quedan fuerzas, no puedo cambiar Y las horas no pasan Yo Que me di por vencido antes de querer luchar Que no tenía ganas, no podía gritar Ahora Ahora puedo ir por más Hoy sin embargo me pongo de pie Siento la calma, la fuerza, lo sé Voy a creer Voy a creer cada vez más en los milagros Hoy vuelvo a empezar Voy a volar hoy con más ganas Antes que el miedo me oxide las alas Me levanto y vuelvo a empezar Me levanto y vuelvo a empezar Más de lo que me�o Nick